¿Cómo están? Buenos días nuevamente, los saludo con mucho gusto y ahora sí le tenemos listo el reporte completo del pronóstico del tiempo y por supuesto por esta alerta vigente en el Pacífico ante la actividad que se mantiene durante los últimos días, esta actividad de dos sistemas, Ileana y John. Ileana prácticamente ya se ha consumido o está por consumirse en John, se mantiene John como un sistema de gran tamaño, es un ciclón bastante extenso, John ya es un huracán categoría número uno y esperamos que se vaya intensificando, Ileana esperamos que se disipe para las próximas horas, todavía lo nombran como una tormenta tropical, pero esperamos que ya durante los próximos avisos el Centro Nacional de Huracanes lo disipe por completo. John va a continuar avanzando hacia el noroeste, esperamos que siga intensificándose, tomando fuerza, ya para los próximos días alcance el estatus de un huracán categoría número tres, es decir, un huracán mayor. Vemos el extenso tamaño de este ciclón, el ojo muy bien definido para las próximas horas avanzando hacia el noroeste y aunque su ojo está relativamente distante de las costas del país, precisamente por el gran tamaño, por las extensas áreas de nubosidad, va a llegar a afectar la península de Baja California. ¿Cómo? Con fuertes e intensas lluvias, fuerte viento y oleaje elevado desde cuatro a seis metros. Hay que estar muy al pendientes y por supuesto atender todos los avisos y las alertas de autoridades y de protección civil. Todavía mencionamos a Ileana como una tormenta tropical a 275 kilómetros al oeste de Manzanillo con vientos de 85 y rachas de 105 kilómetros por hora. Esperamos que ya se disipe por supuesto para las próximas horas y hablamos de John, que actualmente es un huracán categoría número uno. Estos dos sistemas en conjunto están generando oleaje elevado igual de cinco a seis metros en sectores en las costas de Michoacán, de Jalisco, de Colima, en donde no hay que bajar la guardia. Atención a las embarcaciones, atención por supuesto en las costas. Actualmente este huracán se mantiene a 630 kilómetros al sur de Los Cabos. Con vientos de 150, rachas de 185, movimiento hacia el noroeste, avanza rápidamente a una velocidad de 15 kilómetros por hora y presenta una presión atmosférica de 977 milibares. Actualmente su posición como categoría número uno. Esperamos que conforme vaya avanzando hacia el noroeste, vaya intensificándose categoría tres para las próximas 24 a 48 horas. Así se va a mantener mientras que avanza paralelo a las costas del país distante, pero las bandas externas de nubosidad van a estar afectando la península de Baja California. Hay que tener en cuenta, por supuesto, estos avisos por oleaje elevado durante las próximas 24 a 48 horas, de 4 a 6 metros en la costa sur de Baja California, hacia la costa de Sinaloa, desde Sinaloa hasta Jalisco, la costa de Jalisco hasta Michoacán, de 2 o 3 metros, igual de la costa de Michoacán a la costa de Oaxaca. Muy pendientes, esto es válido durante las próximas 24 o 48 horas. Reitero, es el aviso por oleaje elevado. Aquí en la Señal de Milenio Noticias le estaremos actualizando toda la información hora tras hora, por supuesto, todos los detalles acerca de este sistema, su avance, su desarrollo. Ahora sí nos pasamos a la información de la Ciudad de México. Cielo medio nublado, algún chubasco aislado, 23 grados. Esperamos esta condición también para los siguientes días, con temperaturas entre los 23 y los 24. En la Ciudad de Monterrey, máxima de 37 grados, el cielo medio nublado, esa mañana soleado por la tarde bochornoso, 37 a 38. También para miércoles, para el jueves, con condiciones de abundante sol. En Guadalajara, 24 grados, cielo medio nublado, también con posibilidad de lluvia y tormenta de manera ocasional. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Los veo aproximadamente en una hora con más información. Buenos días.